Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 20 del Tour de Francia 2013, penúltima etapa, a Messi-Cenot, 124,8 kilómetros, la última gran etapa de este Tour, bueno, la verdad es que la de los campos elichos también está guay, pero vamos, ya es un homenaje a los campeones. Tenemos que aguantar dos minutos y medio con Chris Froome, Alberto ya da perfecto, tiene fuerza de sobra para aguantar esto, de sobra, tenemos equipo destrozado, pero después del plazo Tour que ha sido esto, durísimo, durísimo, estamos más que contentos con todo el equipo, vamos a por ello, vamos. Venga, ya vamos, penúltima etapa de este Tour, la última prueba de fuego, hay que ir a por ello, chavales, vamos, vamos, que tenemos medio Tour ganado, el último esfuerzo, chicos, que este ha sido un trabajo espectacular. Espectacular, que no lo digo mucho, pero por ejemplo, Miquel Astarloza lleva todo el Tour con Contador, todo el Tour con Contador, espectacular, espectacular, trabajando, se agradece como vamos. Venga, Alberto, rapidito para arriba, tío, antes de que empiece la subida, joder, que es que te bloqueas con todos, tío, el desesperante, macho, tira para adelante, hijo mío, vamos, Miquel, súbele para arriba rápido, hombre. Estapa cortita, eh, bastantes puertecitos, pero cortita, una subida final, espectacular. Venga, ahí seguimos, con la carrera controladita, 17 escapados, eh. Echipor, que le están metiendo en todas las fugas los mamones, pero bueno, no se está subiendo de nada. Mucha gente aquí, pero vamos, nadie peligroso. Está haciendo gran trabajo mi equipo ahí, controlando la carrera, como a mí me gusta. Venga, hay que hacer un poquito más de esfuerzo, chicos. Tampoco mucho más, eh, pero sí un poquito. Venga, vamos, Peter, a por un Mi-11T, vamos pa'lante. Ahí vamos, 50 metas. A punto de coronar aquí, tenemos cerquita los escapados, eh. Está haciendo un trabajazo mi equipo espectacular. Van a aguantar hasta pie de puerto, yo creo, tirando. Impresionante. Impresionante. Les voy a poner a 70, de hecho. Porque con los que le queda de barrita, hasta el final llegan. Y ahora va a ir el amigo Peter de nuevo. Joder, contador, menos dos otra vez. Y creo que sigue el menos uno. De mala suerte, tío. Todo el rato, negativo, joder. Que ya es mala suerte, macho. Venga, ahí vamos, 13 a meta. Otra vez, ahí van 10 legs. Vamos, equipo, venga, venga. Dejaos la vida. Uy, aquí se anima mucha gente, eh. Miquel, ¿cómo estás pa' tirar, tío? Venga, sube pa' arriba. Haz un esfuerzo por el equipo, macho. Ah, bueno, si esta gente los tengo todos nuestros ahí. Ya, venga, déjalo, a descansar, venga. Vamos, Miquel. Vamos, Miquel, haz un esfuercito, tío. Venga, Roman, aguántame ahí. No te me vengas para abajo, tío. Joder, Miquel, macho, de verdad. 10 kilómetros a meta. 10 kilómetros. 10 kilómetros para acabar este tour. Salvo desgracias, esto es nuestro. Salvo desgracias, esto es nuestro. Y vamos a intentar llevarnos la etapa con contadores, eh. Que están ahí, están ahí los escapados. Vamos, claro que sí, Miquel. Sigue para arriba, tío. Sigue para arriba. Tira del equipo. Venga, enganchete ahí detrás. Joder, cómo está aguantando Miquel hasta el loco. Espectacular, eh. Venga, ya está bien, tío. Lo has hecho que te cagas de bien. Vamos, Miquel. Gran trabajo, Miquel. Venga, a ver, a ver, a ver. Ahora aquí os quiero para arribita los tres. No me quedéis... Mira la que hay aquí liada ahora mismo con los escapados. Madre mía. Había 17 escapados. Venga, sigue para arriba, Alberto. Claro que sí. 9 kilómetros para ganar este tour. Venga, hombre, ¿qué haces? Corren, pero no avanzan. Madre mía, chico. Pero cuánto de nivel hay aquí. 10 con 4. Tampoco es tan exagerado, ¿no? Los hay a veces que es peor. Joder, menos 3 contra 2. Madre mía, mala suerte, tío. Pero qué pasa aquí, tío. Venga, venga, enganchate ahí. Vamos, chavales. Venga, ese último esfuercillo. Vamos, que te marchas con ellos. Vamos, que te marchas. Tú sigas ahí a tu ritmo, Alberto. Claro que sí. Si a tu ritmo no te aguanta nadie. Siga ahí, siga ahí. Qué grande eres, joder. Bien, Roman. Bien, Mikel. Venga, venga, que podemos aguantar también por equipos. Vamos, Albertito. Vamos, Albertito. 7 kilómetros. Venga, que vamos a por la cuarta. Venga, que vamos a por la cuarta. Sigue, sigue para arriba. No te me preocupes. Mira, aquí hay muy poquita gente ya. Vaya rampacas. Vamos, 6 kilómetros a meta. Vamos, 6 kilómetros. Venga, Mikel, que estás aguantando muy bien, chaval. Sigue ahí, sigue ahí. Te voy a poner 80 para lo que queda. Tú también, Roman. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más, Roman. Ahí, ahí, dominando como los grandes campeones de la historia. Aquí no hace falta que nadie nos haga el trabajo. Joder, cómo van tirando ahora, eh. Van más rápido que los míos. Joder, es que están menos 3, el jodío. Pero bueno, ahí estás aguantando de cine. Alberto, estás aguantando de cine. Vamos, chavales. Joder, a Wadding se le está haciendo el tour larguito, larguito, larguito. No te creas, eh. Va a ser difícil ganar esta etapa, eh. Veo a Alberto ya muy, muy justito. Muy, muy justito. Pero estás viendo que te cagas de bien. Vamos, Albertito. Vamos, Albertito. Que aquí van todos con la lengua afuera. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Vamos, ese gel ahora. Mira, Purito, Evans, Sleg y Vanderbroder. No está Froome, eh. ¿No está Froome? No está Froome. Pero vamos, que no está ni por aquí. Algo ha pasado con Froome. Venga, venga, un poquito más, tío. Joder, es que está fundidísimo Alberto, eh. Menos mal que esto no tiene ninguno peligro. Está fundidito y el pobre. Guau, se nos ha hecho largo esto. Se nos ha hecho muy largo. Venga, venga, siga ahí un poquito. Siga ahí un poquito, Alberto. Venga, es último esfuerzo, chaval. Venga, es último esfuerzo. No sé dónde está Chris Froome, eh. Bueno, bueno, bueno. Campeones del Tour de Francia, chavales. Campeones del Tour de Francia. Mira, victoria para Purito, que se la mereció de sobra. Menudo que ha hecho tú lo ha hecho Purito. Vamos a ver dónde está Froome. Bien, Roman. Bien, Mikel. Muy bien, chavales, enormes. Ahí viene Wiggins. Ross. Vaso. Molema. Algo ha pasado con Froome y no lo he visto. Mira, ¿viene aquí? No, no. Mira, aquí viene Froome. ¡Buah! Pajarote espectacular de Chris Froome. Pajarote espectacular de Chris Froome. ¡Sí, señor! ¡Qué victorio de este Tour de Francia! ¡Enorme, Alberto! ¡Perfecto! Cumpliendo con las expectativas, que era lo que esperábamos de ti. Te ha pasado por ir al Giro. Has ido al Giro. Te has fundido a lo tonto para no hacer nada encima en el Giro. Y mira lo que te ha pasado. Mira, Pierre Ronald, pobrecilla. Ha hecho un Tour sin pena ni gloria. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Señor, mira a Peter ahí aguantando con grandes corredores, ¿eh? Espectacular Peter se haga en el Tour que se ha marcado también. Impresionante. Impresionante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones del Tour, chavales! Impresionante victoria de Purito, ¿eh? Impresionante. Menudo Tour. Sí, señor. ¡Qué grande! Bueno, al final hemos llegado ahí casi con ellos. Nos habrá picado algo, pero no mucho. Es que se nos ha hecho largo. Pero mira. A base de tirar toda la subida hemos destrozado a Chris Froome, ¿eh? Le hemos dejado seco, seco, seco. Le ha metido... Vamos, ha venido el hombre del mazo con todos sus amigos. Con todos sus amiguetes. Pobrecillo. Lo ha dejado seco. Lo ha dejado seco. Bueno, mira, hemos llevado 11 segundetes igual que todos estos. Vale, puta madre. Impresionante. Ese Tour, ese Tour. Siete minutos al final. A Purito, ¿eh? Que le ha adelantado Purito a Chris Froome y todo. ¡Guau! Espectacular. Espectacular. Sí, señor. Parecía que no íbamos a conseguir. Y al final... Vamos, sacando ahí todo el talento que lleva Natural. Dando una demostración de poderío. Y ganando con autoridad, como tiene que ser. Grande Alberto, joder. Grande Vanesto. Grande equipazo. Equipazo. Todos cumpliendo con su labor. Vale, se han aguantado ahí. Claro, encima con el pinchazo de Froome. Impresionante. Impresionante qué equipo. Estoy orgullosísimo de todos vosotros, chavales. Orgullosísimo. Bueno, chicos. Hasta aquí esta penúltima etapa de este Tour de Francia. No hemos podido ganar, pero... Hemos... Asegurado este mallote amarillo. Hemos, encima, destrozado a Chris Froome en la subida. Y... Vamos. Más contentos no podríamos estar. Así que nada, chicos. Os espero en esta última etapa. Campos Elíseos. A disfrutar de este mallote amarillo. Que nos ha costado muchísimo trabajo. Y... Nada. Espero que lo hayáis disfrutado igual que lo he disfrutado yo compartiéndolo con vosotros. Venga. Un saludo. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. ¡Gracias por ver!